¿Qué es mi proyecto musical ideal para mí? Mi proyecto musical ideal para mí sería llegar a ser una buena cantadora de flamenco. Siempre me ubican como cantante y tiene toda la lógica y todo el sentido, porque yo he comenzado más en la canción que en el cante, aparentemente, porque el cante lo llevo dentro desde que nací. Pero bueno, en una sociedad en la que vivimos, te digo que no es fácil, a mí no se me hace fácil poderme haber dedicado al cante desde el principio, por prejuicios, por una situación bastante complicada que cuando eres jovencita, estás empezando, te asustan. Luego te vas haciendo más mayor, vas adquiriendo conocimiento, madurez. Y bueno, ¿por qué no? Para mí el proyecto ideal y mi sueño sería ser una buena cantadora flamenca, no una gran cantadora, pero sí tener tiempo para estudiar todos los cantes del flamenco, desde el primero hasta el último, ser conocedora de ellos y poder transmitirlo al público, a los oyentes, con todo lo que ya he aprendido también de otras vertientes que no son el flamenco. Ese es mi proyecto ideal. La raíz del cante, tener tiempo para poder estudiar todo el cante y luego añadirle otras experiencias, sabidurías, conocimientos que no son flamencas. Cuando algo te emociona y te llega, da igual que no sepas el idioma, que no hayas nacido en ese pueblo, en esa aldea, en esa ciudad, cuando algo es de verdad y te emociona y te llega, no hace falta un estadounidense que venga a Córdoba, a Jerez, a Granada y se emocione escuchando una Seguirilla, una Soledad, es que eso no hace, yo creo que no es necesario pertenecer a un grupo para sentir. Y otra cosa es, bueno, pues cada uno pertenecemos a un contexto, a una circunstancia y somos conocedores de nuestra cultura a la que pertenecemos y evidentemente, bueno, pues eso influye, ¿no? Pero emocionarte, te puedes emocionar, no hace falta pertenecer a un grupo para emocionarte con él. Y aprender, se puede aprender, claro que sí, el flamenco yo creo que se puede aprender perfectamente. No hace falta ser gitano, andaluz, ¿no? Que son como las características principales que como que se han impuesto desde las vertientes más puristas, ¿no? ¿Por qué no? Claro que sí, por supuesto, yo animo a todo el mundo a que si le gusta que lo haga, que si siente una llamada, que si su intuición te tira para algo, que no te dé miedo porque no perteneces a ese lugar o a esa gente, ¿no? Bueno, adoro a la gente que sigue a mi padre y que escucha a mi padre y cada vez que viene alguien a decirme, ¡Ay, Soleá, que llevo toda la vida escuchando a tu padre! Tu padre me descubrió el flamenco, muchísima gente de su generación y luego gente joven, mucha, mucha gente, ¿no? No hay mayor orgullo que cuando yo estaba en la universidad en Granada estudiando filología, cómo la gente joven en la universidad conocían a Enrique Monente y cómo le querían y, no sé, los generosos y agradecidos que han sido siempre con él, eso me llena de ilusión, de orgullo y de ganas por seguir luchando por transmitir las cosas que ha aprendido de mi padre, ¿no? ¿Y qué le diría a esta gente que ahora me escuchan a mí? Pues, no sé, entiendo que siempre hay una ilusión, una esperanza, ¿no? Cuando te gusta muchísimo un artista y luego vas a ver a su hijo o a su hija, es como que lo intentas buscar ahí y, como Enrique Morente, no hay ni habrá nadie nunca, ¿no? Entonces, pues, yo le diría que tanto mis hermanos como yo hacemos lo que podemos, ¿no? No sé si he respondido a tu pregunta, pero es lo que siento. La identidad del flamenco, la identidad del flamenco es el pueblo, es la cultura popular, la literatura popular andaluza, no sé, la memoria social, la historia, ¿no? Pues, animo a la gente desde aquí, ya que estamos en un proyecto como Córdoba Ciudad de la Idea, a no tener miedo a acercarse al flamenco porque en el flamenco, en esa cultura popular, hay una sabiduría infinita, interminable, eterna, donde, si nos acercamos a lo que ya está, ya lo han hecho, ya lo han conocido, todo el legado de ese colectivo anónimo que nos han dejado, que es el pueblo, pero ahí podemos encontrar nuestra identidad, crear, adaptar esos valores a la actualidad, encontrar una identidad y de ahí encontrar una seguridad, una motivación, una inspiración y de ahí lanzar un mensaje a la sociedad en la que vives. Creo que mucho más rico que si no te acercas a esa cultura popular anónima que es la del pueblo y donde está la identidad, la personalidad y la modernidad. Bueno, Córdoba Ciudad de la Idea me parece una iniciativa muy interesante y necesaria. Me he puesto muy contenta cuando Fernando Bacán me contó que estaba ya haciendo este proyecto maravilloso y es necesario crear ambientes, posibilidades, crear caminos que nos lleven a diferentes lugares donde podamos dialogar los unos con los otros y se puedan relacionar diferentes corrientes de pensamiento y diferentes perspectivas, maneras de ver la vida. Entonces, todo lo que hagamos para entendernos mejor con nosotros mismos y con los demás pues tenemos que ofender muy bien a la sociedad, al ser humano. No. 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 No.